¡Qué tranza perros de mal! ¿Cómo están? Yo soy Jack Stronghold y santo superiós a un nuevo unboxing y hoy señores me voy a convertir en la envidia de la tropa porque tengo una capturadora. Así es, tal cual. ¿Y cómo vamos a abrirla? Pues, como este unboxing tiene que distinguirse de los demás, lo haremos con un teledor culiao. Ahora platíquenme una cosa, me gustaría que me compartan en los comentarios qué les trajo el viejo Pascuero. A mí me trajo esta güeya y unas camisas que yo pensaba que eran del Bob Esponja Cholo, pero no. Eran del Bob Esponja Van Gogh. Sí conozco a ese güeyo, no sé quién es Van Gogh, pero yo pensé que era del Bob Esponja Cholo. Y pues resultó ser que era del Bob Esponja de Van Gogh. Y ya, es todo lo que me dieron. Este año me porté terrible mal. Me acuerdo cuando era pequeño, cuando era un cabro chico, y mi tío me decía que si te portas mal y tenemos carbón, hacemos una carne asada, un asado como lo conozcan en otros países. Y me acuerdo que yo me ofendía mucho por ese comentario en su época. Y a día de hoy digo, ojalá todo ese carbón de verdad, ojalá todo ese carbón de verdad pudiese usarlo para hacer un asado. Porque, ay Dios, lo voy a asar en vivo en lo que viene a ser la parte más olvidada de México. Pero bueno, ya tenemos acá lo que viene a ser la vaina esta. Ahora vamos a intentar sacarla. Ahí está. Aquí la tenemos, señores. Esta cosa de acá, esta güeya de acá, es la capturadora. Esta cosa, mira, acá tiene el botoncito, no sé si enfoca. Este es el botoncito y lo presionan si empieza a grabar la güeya. Ahora, acá tiene un enchufe para el micrófono, que lo más probable es que le voy a poner el de los audífonos. Aquí tenemos el USB host, que me imagino que aquí es donde se conecta lo que viene a ser lo que quieras grabar. Que sea compatible con todo, ¿no? Con la Play, con el Xbox, con el radar. Y esto demás, la verdad, es que no sepa qué sirve. Pero bueno, esta güeya, que no sirve para nada. Ahora, vamos a abrir esta otra güeya de acá. Entonces, pónganme en los comentarios que les trajo el viejo pascuero. Ay, bueno, y no va a faltar el típico saquito güeya que se quiere crear adulto, que me diga El viejo pascuero no existe. Ya, pues, es una broma, flaco. Es una broma. Aquí como que hay gente que se lo toma muy en serio. Yo soy el que tiré a Asperger, yo soy el que no debe que echar las bromas. Y esto, me imagino que trae todo el cablerío, ¿no? Sí, bueno, este es el, me imagino que este es el cable HDMI. Quiero pensar que es el cable HDMI. Y que más tiene, uy, uy, tiene bastante más cosas del equipo güeya. Yo pensé que solo era la pura capturadora, el HDMI. Y, y ya. Ah, bueno, este es el software de edición del video. Aquí está, ArcStop. No sé qué chuchas eso. Este, me imagino, me imagino que este es el cargador. Yo no sabía que esta güeya pueda pila, pero ahora que lo pienso tiene sentido. Sería raro que no usara pila. Que tuviera batería infinita o alguna güeya. Y bueno, podría acabar la instalación de esta güeya, pero prefiero mejor, eh, por primera vez voy a leer el instructivo. Voy a instalar la güeya y voy a probar la del X-Box. Y volvamos en un momento. Ok, debo aclararles un pequeño detalle. Resulta ser que el micrófono de los auriculares que uso no es compatible con esta vaina. Así que tendré que utilizar otro. Pero bueno, no se preocupen que ya arreglaré ese detalle. Pero lo que es la capturadora en sí funciona de perlas y la vamos a enseñar ahorita. Y voy a grabar gameplay, por así decirlo, iniciando el juego desde la interfaz de las consolas. Para que, porque eso era lo que no podían hacer las capturadoras integradas de la Play 4 y de la Xbox One. Ahora sí, dentro video. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.